Por supuesto, por nuestra parte se van a encontrar toda la colaboración, siempre y cuando las condiciones que sean, sean de mejor, pero en todos los sentidos. O sea, no vamos a empeorar unas condiciones por mejorar otras. O sea, vamos a ver si que queremos, por supuesto, como todo el mundo, estar contratados 12 meses, lógicamente, pero en esta vida no todo es dinero. O sea, no todo es dinero. O sea, no vamos a ceder a cambio de los 12 meses a cambio de todo. Por delante está nuestro trabajo, nuestra profesionalidad y, sobre todo, la atención que le dedicamos a los niños y niñas de educación especial, la implicación que tenemos con ellos, con el centro educativo donde estamos, con sus familias y eso va por delante. Que esas condiciones tienen que acabar, que se tiene que dar una solución, se tiene que completar la jornada y que admitiremos a partir del miércoles entrar en la negociación y esperamos que el Gobierno de García Page, lo antes posible, dé solución a estas reivindicaciones. Gracias.